Estamos hablando de lo que fue anoche el gran debate final entre los candidatos a la gobernación cruceña. En el tema de salud y pandemia, los candidatos expusieron sus propuestas. Vamos a construir el hospital de cuarto nivel con la especialidad, obviamente, renal y neurológica. Un nuevo oncológico para Santa Cruz. El primer hospital es Gediátrico, siete hospitales en las distintas provincias para descongestionar, obviamente, la salud. Nosotros hemos planteado la vacunación hasta el 24 de septiembre, 100 camas de terapia intensiva, seis hospitales de segundo nivel en los municipios. No puede ser que la gobernación sea el premio Consuelo. No puede ser que la gobernación siga utilizándose como un motín político. Que él, obviamente, va a usar a la gobernación como la parte pública y a su clínica, las Américas, como la parte privada. Todo es plagiado, pero copiado. Lo único que no copió fue la candidatura y los subtítulos. No tiene absolutamente nada. De hecho, le siguen mintiendo al pueblo. Y eso no se hace. Eso no se hace porque es burlarse de la gente.